Hola, y va a empezar como tú, no sé por qué. Hola muy buenas a todos mis queridos, somos Lones, soy Miros77, estamos en Levilla Games y vamos a jugar a Minecraft CLP 2, episodio. Episodio, episodio, dejémoslo ahí. Ángel. Ángel. Los ruidos, las voces, los escucho, siguen aquí, no paran. Siguen sonando, las oigo, las oigo. ¿Estás bien? No puedo, no paro de oírlas, follando al golems, no puedo parar de oírlas, las voces. ¡Ah, las voces! Yo aquí un par de horas. ¡Céntrate! Un par de horas largas. Un par de horas largas, ¿cuántos son? Toda la mañana. Pero bueno, al menos aquí está el fruto del trabajo. Ángel, ángel, ángel. Mírame. Vuela como una nerviosa. Ay, que no puedo... Espérate, voy a probarlo. Claro, claro que no puedes. ¡Ay! No puedo volar. ¿Se lo sabes? No. ¡Ah, qué problema! ¡Oh! Ya lo he dicho, ya he aprendido. Bueno, va. Una, 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 dos, tres. ¡Uy! Al menos, al menos lo ha conseguido. Al menos, sí. Pero bueno. Bueno, pues hoy... Vamos... Explora el En. ¿Explora el En? Claro. Pues vamos a casa por materiales y... Oye, que es para el En porque hace falta... Más. Más, que dilo, dilo, dilo. El Itra, bloques, cosas de diamante, que también hay un montón y muy bonitas. Y todo eso. No, 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 no. Porque el En es un poco mierda también, pero hay que sacar todo lo que podamos de él. Y en un futuro haremos la granja de Endermans. En un futuro, la verdad, no creo que esté muy lejano, ¿eh? Primero yo quiero la de la Mop Farm y la caña de azúcar para poder volar infinito. Primero, primero yo creo que lo que necesita son unos litros. Ya, claro. Pero que luego antes, quizá antes de tener la granja de Endermans, tengamos el... ¿Para los cohetes, no? Eh, no. El mercado de aldeanos. Ah, vale. Para poder ponerle reparación a las alas. Y entonces ya que la granja de experiencia tenga sentido, que sea repararlas. Espera, espera, espera. Quiero probar esto. Y una vez tengamos todo eso, nos podremos plantear, por primera vez, ir a un templo submarino. ¿Está cerca? No. No tengo ni idea de dónde está Julio. No, no, no. Que está cerca la idea. Eh, a ver. Cerca a... Dime que sí. Dime que sí, ya está. Déjame contento. Principio de agosto, a lo mejor. ¿De agosto de qué año? Del... A ver, ¿en qué año son las limpiadas? En el 20, ¿no? Bueno, pues... ¿Puedes ir más tonto? La pregunta es... La pregunta es... Sí, puedes. Eh... ¿Qué has hecho? No. Si mueres, voy corriendo... Oh, claro, claro. Ya decía yo. No puedo volar, claro. No tengo las elitras puestas. Si mueres, voy corriendo donde está tu cadáver y me las quedo, ¿eh? Eh... Esclerosis múltiple puede correr... Puede correr cierto peligro. ¿Sabes que Brian tiene otro caballo esqueleto? ¡Mírame! ¡Oigo! ¡Buenas tardes! ¡Aaah! ¡Oy, oy, 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 oy! Me he comido toda la pared. Probablemente. ¿Que hay un tío de estos ahí? ¿Un qué? Mira aquí, hijo de puta. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Matando a un hijo de puta. ¡Ah, el pilayer! Si lo matas... Ya está, pues he matado a uno. Va a haber alegría. No, pero no tienes que matar al del... Al del... Al del... Estándate. ¿Le estás haciendo un matarile? He matado al que no es el del estandarte. El del estandarte, si lo matamos, empieza la fiesta. ¿Y dónde está? Aquí. Déjame agarrar bien el toque paestro. Empezamos la fiesta. ¡Hijo puta! A ver, Josema. ¿Sabes? ¿Eres capaz de...? Toma. Pero le vuelven a ver mis flechas. No. De hecho, hay que hacer más. De hecho, necesitamos algo para tapar la puerta. ¿Esta de aquí? Sí. ¡Uh! ¡Pero corre! ¿Empieza ya? Que sí, que sí, que sí, que sí. Que yo no llevo bloques. Pues voy a llevar bloques. Defiende la puerta. Ay, para Dios, que vienen. Eh, flechas llevas? Eh, unas pocas. Ah, ¿y dónde está la cobblestone? En el... Donde siempre ha estado. Nunca movemos de sitio. Eh, vale. A ver. ¡Que no conda el pánico! ¡Estoy en la puerta! ¡Estoy en la puerta! ¡Estoy en la puerta! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Ah! ¡Qué susto más pegado! No podrán venir tantos a la vez, ¿no? Ahí va, Dios. Venga, Josema, aquí hemos venido a sobrevivir. ¡Eh! Bueno. Ya me lo imagino, ¿verdad? Yo también me he pegado un susto bastante gordo. Venga, va, que llegan. ¡Vamos, Josema! ¡Que necesito un pico! Mientras no me pongas cosas en el... En el césped estás contento, ¿no? Exacto, pero ¿dónde han entrado? Que no, que no, que han spawneado adentro. Voy a dejar mis elitros dentro. Eso es imposible. Ah, los vas a dejar dentro. Me pregunto en qué cofre. ¡Aldeanos! ¡Eh! ¡Lo he visto, lo he visto! Pero ¿cómo puede ser eso? ¡Ahí va! ¿Ha aparecido dentro? Que sí, que sí, que sí, que sí. Que compañero, que... Que broma, que broma. Que eso es ilegal. Va en contra de las normas. Hijo puto. Eso es ilegal, que no puede aparecer dentro de ningún lado. Pues están dentro, están dentro, están dentro. Ya, ya, ya veo ya que están dentro. No tengo espada. ¿Y mi espada? ¿Tú sabrás? Hay mi espada. Si tocas la campana les ves, ¿eh? Pues tócala, tócala toda. Tócamela, Ángel. Tócamela. Sí, sí, voy a tocártela. Si tocas la campana... Eh... La... La campana. Si tocas la campana, ves dónde está. Te salen marcados. ¿Lo ves? No, la verdad es que no. Vuelvo a tocarla. ¿Nada? Espera un momento. A ver si es esta campana. Pero cómo van a entrar sus... Ah. No lo veo. Que quedan dos, que quedan dos. Dentro de la casa, sí. No, o sea, quedan dos. Lo más que no sé dónde. Voy a la muralla. Desde la muralla. ¿No tenías tú un sistema de lava o algo así? Sí. ¿Y los cubos de lava? Eh... No tenemos... Muy bien. Diría yo. Están fuera, eh. Están fuera. ¿Los has visto? Sí. A ver, Josema, ¿cómo te lo comento? Hay un bicho, ¿verdad? No. Esos, o sea... ¿Qué? Esta muralla que has hecho tú con un hueco abajo. Ajá. Se esconden ahí y no les puedo dar. Por eso están los cubos de lava. ¿Pero tienes huecos de lava? Voy a buscar un cubo de lava. Busca un cubo de lava. Tiene que haber cubos de lava. ¿Te están disparando? No, les estoy disparando yo. ¡Mira! ¡Vamos a Taulfo 2! Eh, cubos de lava. Oh, fuck. Tenemos un problema. Espérate. Además que está el Ataulfo 2 ahí dándolo todo, eh. Hay un golem fuera. Oh, fuck. Oh, fuck. ¿Tú crees? Oh, fuck, oh, fuck. Eh... ¿Josema? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? He ido a por un cubo de... ¿A por un cubo? ¿Para lava? He ido a por, he ido a por. Pues para estarán dentro, eh. Ahora no ha aparecido dentro. Que no, no me seas agonías. Tengo la lava. Ayudas igual o menos que la guacha. ¡Ay, lo que me ha dicho! Espérate. A ver un momento. Oigo, Ángel. Vaya, por Dios. Los que faltaban. Los fantasmas. No se puede dormir durante la raid, ¿no? Yo creo que sí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A la cama! Yo creo que no se puede, eh. ¿Vamos a probar? Hay fantasmas, eh. Vamos, va, corre. ¿Por qué me ha echado agua aquí dentro? Es que no tenía donde echar el agua y... Por eso. Era una solución rápida. A la duerme, corre, va. Estoy durmiendo, estoy durmiendo. Mira, si me la llevo, ala. O sea, ¿te has molestado en venir hasta aquí para...? Sí. Están fuera, eh. Aquí fuera. A ver tu muralla, cómo de bien funciona. Están aquí, 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 Josema. Aquí a la derecha, a la derecha. Mira, ahí está el bicharro grande. Pero... Ya, ya, ¿están aquí abajo? No, ¿están aquí abajo, Ángel? ¿Están aquí? Quedan dos. ¿Están ahí? No. ¿Ves? ¿Cómo búscalos? Es algo útil. ¿Tú? ¿Ya? Bastante fácil, la verdad. Mira a los aldeanos tirando pompetas. Ahora, buenas tardes. Sí, la verdad. No tenéis nada... ¿Cómo han muerto? Dame, dame algo. ¡Ay! Hijo puta, que me ha tirado un cohete el aldeano. En la cara. Que sí, que sí. No, esto lo único que ahora es un intercambio son más... ¿Tú crees que ha sido buena idea estar aquí durante la raid? ¿Tú crees? No te van a tirar nada. Mira a este. ¿Qué? ¡Ahí va! No nos van a regalar nada, creo. Simplemente esos intercambios son más baratos ahora. ¿Qué es eso? Me voy a agarrar a mostrar a puta madre. ¡Todo el mundo fuera! La casa la reparas tú, ¿eh? Me parece que he escuchado a una bruja en el pueblo. ¡Vamos! ¡Hostia! No, no hay brujas, son ellos. Si hubiese brujas, sería parte de la raid. ¡Oh, no! Que haya aldeanos en la casa. Se habrán debidamente ejecutado. ¡Qué broma! Que no... ¿Qué cajé, eh? ¿Le has pegado a uno? ¡Ah! ¡Pero qué haces mierda! ¡Madre mía, te lo has ganado, Taulfo! ¡Hijo puta! Que me mata. Espera, que voy a ayudarte. ¡Que me ha matado a los zorros! Quiero que me des tu hierro, perro. ¡Mira al cielo, Josema! ¡Ahí viene la ayuda! ¡Hijo puta! ¡No temáis! Pues soy yo. ¿Pero qué haces matando a los golems? ¡Que me ha pegado! ¡Y se ha cargado a los bichos! ¡Me cago en lo! ¡Au! ¿Me da las elitras? ¡O la tenemos! Te las va a cargar. Bueno, eh... Que vamos a Len, ¿no? ¿Entonces? Sí, sí. A buscarte unas elitras. ¡Hola! ¡Hijo de la gran puto! Hay que ir a Len a buscarte unas elitras, hombre. No iba yo a permitir que fueses tú por ahí sin alas. ¿Te das cuenta que mi venganza puede ser muy terrible, no? Bueno. Depende de cómo se mire. Espera un momento que aquí le he liado un poco y no sé cómo arreglarlo. Puede subir. Josema, yo no sé arreglar esto. Ah, ya está arreglando. ¡Toma, Carmen! ¡Carmen! Ah, no. Ah, no, no está arreglado ni de coña. ¡Toma! Unos cubos. Que viene, espera, espera, que viene el primo. Que no les pegues. ¿Pero por qué les pegas? ¿Que me está persiguiendo? ¡Qué broma, coño! ¡Qué mongolo! ¡Ya! ¡Mijo que te destrozo, eh! ¡Hijo puta! ¿Por aquí no pasas? Normal que luego no podamos tener cosas bonitas. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Uy! ¿Ya te estás cargando a los golems? ¿Qué te han hecho los golems? Que no salían de ahí, coño. ¿Y qué? Como vuelvas a pegarte, revienta. ¡Eh! Oye, que ya tenemos un asesinador de golems. ¿Cómo es para que ya te vengas ahora tú a...? ¿Qué? ¡Mi cabula puta madre! ¿Qué te han hecho a la muralla? Ah, se había visto un agujero ahí. Ah, ¿dónde está mi pieza? Ah, que no hay pieza, no. ¿Tú quieres morir? No, 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 no me mates. Que vas a gastar las elitras. ¿Qué vas a gastar? ¡Hala! Vamos al Lend. Voy a... Espérate que... Bueno, vas bien, así va bien. Que voy a por... ¿Dónde está el cofre de Lend? ¿Y las Enderpearls? Pues obviamente donde los enemigos. ¡Toma tu sala! Yo no las quiero. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, me las devuelve! ¡Me las das! ¡Que no, que no, que no! ¡Las voy a quemar! ¿Para quemarlas por qué? Mira, mira, mira. Porque no las quiero. Mira. Era una antorcha. Lo he visto, ¿no? ¿Sabes, no? Tú no quieres luchar. ¡Hija puta! Eh... Comida. Solo necesito comida y ya está. El corey que sí. El corey que sí. Hizo una... Una pechera y todo. Una pechera y luego se fue. Ya, ya. Ya me da. Eh... El agua sigue en tu habitación, ¿verdad? No. La he retirado yo. Me... Me... Me das agua. No. Te la buscas. Vale, me busco agua. ¿Te fastidia, hombre? La has tirado tú, ahora te la buscas. No, esto, cojo esto. Vale. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hay que ser valientes! Venga, va, vámonos. ¿Qué? Por aquí, por aquí, por aquí. Ah, que te estás preparando todavía. ¿Qué le falta? A ver, podemos hacerte. La magia es esa. Espera que pilléis un poco de... Acabo de escuchar... ¿Qué? Seguramente sí, así que qué. ¡Pero tú cabras aquí fuera! Puede ser que hay un aldeano fuera. Sí, y también un golem. ¡Jalos! Si te pego un piñazo, ¿me sigues? Que los dejen, la madre que te trajo. Pero mira que tienes problemas con esta gente. Si te molestan los aldeanos y los golems, te vas a la granja y ahí los puedes escuchar morir horas y horas y horas. ¡Pero que no se va a matar, hombre! Pero que los que tenemos aquí los dejas tranquilitos, hombre. Los del Gulag... Los del Gulag tienen que estar contentos. Ay, todavía sigue aquí, eh. Todavía sigue aquí esto, qué monada. Joder, lo que cuesta meterse esto es la boca. ¿Qué? Ángel, no hay manera bonita de decirlo. Ya, ya. Me veo, ya me veo. Bueno, vamos para allá. ¡Vamos para allá! Hay que encontrar al menos dos elitros más. Por si acaso se me rompe. Por aquí, Carmen. Uy, qué mal sabe esto. Seguimos con lo de héroe de la aldea. Eso es bueno. Bueno, realmente es un poco igual. Cuando tengamos el mercado, sí que podemos intentar cerrarlo bien y si hay una raid la llevamos ahí y en todos los intercambios serán más baratos. Y por un tiempo tenemos época baratera. Época baratera. Del verbo abaratar. Una subida de la oferta y bajada de la demanda. Del tiempo, época. Produce una bajada del precio y de los costes. De la cantidad muy baja. ¿Vas a gritar? ¿Eh? ¿Qué tal el viento de agua? Sí. ¿Quién es? Oye, tú ¿Tú tienes pensado venir o...? ¿Quién? Tú. Eh, eh, que yo os estoy siguiendo. Eh, necesitaríamos unas pocas perlas, ¿no creéis? Yo tengo siete. Yo tengo seis, pero necesitaríamos unas pocas más. Pero que allí hay endermans. Ya, pero las trampas ya que están aquí, yo qué sé. No entiendo la cosa de tener que pillarla allí si hay endermans. Toma, Carmen, pilla esto. ¿Qué ganas tengo de reventarte? Cógela en la mano, apunta y... Yo tengo una pregunta. ¿Cómo? Sí, coges y lanzas. No fuera, Ángel. Si yo miro uno de estos... A ver, me falló un poco. ¿Qué pasa? ¡No, fallo técnico! ¡Hallo técnico! ¡Hallo técnico! ¡Qué broma! No estabas grabando. Sí, pero... No, no, no te voy a decir nada. Tardo un poco más en llegar. No te preocupes. Le has pegado a uno, ¿no? Que estoy en el link contigo. Cara de red. Cara alfombra. ¿Qué dices? Que me atacan los negros. Pues eso, que han mirado a uno. Pues eso. Que quería hacerlo bonito, mirar a uno y meterme enseguida en el portal, pero... Ya, claro. Como te mueras con las elitras puestas... Es verdad que las tengo. Yo podía haber saltado. No. Saltar a donde? Ay, de verdad. Mejor no me pongo las elitras. Es que... Si no te las va a poner, ¿para qué las traes? Porque me las has lanzado a última hora, cacho mierda. Genio, figura. Pues guárdalas. No las traigas, hombre de Dios. Carmen, no hace falta que entres en este sitio. Está completamente ya saqueado. ¿Quieres que te vacíe la fortaleza? ¿De qué? Te la vacío entera, te he dicho. Ay, no hemos hecho los Sulkers. Sulkers box. Podríamos tener uno siempre lleno de comida. Hay como cosas más importantes que se pueden hacer con eso. Dime tres, dime tres. Puedes, para hacer una granja... Ya, que necesitemos ahora. ...en otro sitio... ...y llevarte todos los materiales que hagan falta. Pero vamos a hacer una granja. Ahora mismo, ¿no? Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Me coge... Bueno, tengo bloques. Yo también. Joder, macho. Ahora te voy a mirar a los ojos. Te voy a mirar a los ojos y te voy a reventar. Carmen, si muere, coge todas sus cosas. Y unas alas que hay, me las pasas, por favor. El resto lo puedes tirar todas las manos. No, 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 no. ¿Quieres que lances todo el agujero? Mira que te pegue un golpe, hija. ¿Estás rápido? Sí, sí, procura. ¿Y qué dices? ¿Así? Mira. A ver, o a la guacha la traduces o algo, porque yo no la oigo. ¿Qué dice? ¿Estás seguro que quiere hacerlo de tierra? Que un Enderman no quita la tierra y ya se cae todo. ¿No es como el bambú? Que no podemos caer, que me refiero. Si miramos a un Enderman. Ah, pero no lo mires y ya está. Partamos con la premisa de por qué iba alguien a mirar a un Enderman. Pues... Por el morbo. Ah, bueno, pues entonces te caes tú. Y ya te masturbas en mitad de la caída. Yo qué quieras que te diga. Y te da morbo, pues ya. ¿Cómo estoy? Eh... Te queda. Dejémoslo en que te queda. Voy a coger una chuche. ¿Quieres una chuche? No, coge bloque ya que estás. ¿Tengo bloque? ¿Quieres bloque? Más. Ah. Que esto hay que hacerlo de isla en isla. Muy bien. Y lo vuelvo a coger. Ángel. Cobble stone. Toda la cobblestone que he estado yo cogiendo para... ¿Para qué? Para la trampa... Para la... Esta de... Para el grinder de monstruos. Ajá. Sí. Que no me la gastes. Pues es lo que hay ahora mismo. Yo también he cogido. No, yo he cogido ocho estas de tierra. Muy bien. ¿Cómo estamos aún? Madre. ¡Eh! ¡Utra! ¡Utra! Bueno, voy a ver si he llegado hasta arriba, ¿vale? Venga, cariño, que te consigo unas alas. Carmen. Ambos sabemos que tú y volar... O sea, apenas te... Apenas te... Espera un momento, que tuve que cambiar de... Apenas te aclaras en el suelo... Imagínate ahí arriba. ¿Qué insinúas, cacho de mierdas? ¿Quieres pelear? Insinúo que darse las alas sería como darse a los aurei. Como yo cuando las cogí, ¿no? Que tiene vértigo. Oh. No, tú eres peor porque tú además te ensañas. ¿Con quién me ensaño? Dímelo. Con tener las alas. Las... Elitros. Además, nada asegura que esta fortaleza tenga alas. Puede tener... No tener barco. Hasta luego. Ojalá te maten. Fíjate. Si me escupes, pasalo. ¿Tú vos? Ah, pues sí. Sí que hay barco guardado. ¿Quieres un croquis de cómo se mata? ¡Tú, puta madre! Lo que sueltan es importante, ¿eh? Toma, va a ti. Pues ahora... Pues ahora se lo pierdo. Como dices tú que ojalá te muera, no sé qué, no sé cuánto. ¿Eh? Gilipollas. Bien, 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 bien. ¿Te ha quedado claro, no? Sí, sí, sí. ¡Ay! ¡Ay! Ya llega abajo. Vale. Vamos a ver primero lo que hay arriba del todo. Esta vez lo vamos... ¡Ay! Ahora que somos menos lo vamos a hacer de forma ordenada, ¿vale? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. ¡Ay! Mierda, gasto una perla. ¡Ah! ¡Otra puta madre, cabrones! ¡Cuando baje, veréis! Puto de enanos de mierda. Jolín, ahí no se puede subir. Sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Tero! Ah, no. No hay nada más. ¡Caun dios! ¡Ah! ¡Muere, bicho! ¡Uh! ¡Ah! ¡Perfecto! Luego los palitroques de luz estos hacen bastante gracia. Pues a mí me los quitasteis. Ya, porque los pusiste alrededor de toda la casa y bastante feo era eso. Bueno, parecían un... O sea, se pueden usar... Pueden usarse para decorar... ¡Ay! ¡Me he dejado tu puta madre, cabrón! ¡Que coges el hacha! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde he ido? Se va. Si le metes con... Eso se va. Ya está. Está muerto. ¡Oh, no! ¡Jolín, tu puta madre! ¡Bla! ¡Toma! Que hay cosas de diamante, ¿no? No. Hay un... Casco de protección 4, protección contra el fuego 3 y protección contra proyectiles 2. Pero de diamante, ¿no? No, de hierro. No puede ser. ¿En serio? Pero sí que sí, que no hay nada más. En teoría, todo lo que hay ahí es de diamante siempre. Pues... Anda. Y cuando rompes un cofre de obsidiana... No puede ser que hayas roto el cofre de Len. No, no lo he hecho. Pero si es un basic de Minecraft que no se puede romper eso. Que una vez lo pones, se queda ya para siempre. ¡Será panolo! Olbo, ¿cuánta gente hay aquí? Más tonto y nace por los pies. Me parece que no ha sido mi mejor idea. Ángel, si subes, apunta. Hasta luego. Ya te han apuntado a ti, ¿no? Y se hace así. Es la mejor forma de subir. Va de uno a uno y los va matando. ¿Ves? Te llevas de vez en cuando un golpecico, pero bueno. Metas comas. ¡Oh, no, 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 no! ¡Uh! Dame la cara. Dame la cara con todo lo que tienes. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! Pilla los que van cayendo, ¿eh? Eh, sí. Que están cayendo, Sulkers, píalas. Pues sí, la estoy haciendo ya. La estás piñando tú. Vale, gracias, Carmen. Me gusta poder confiar en ti. Me gusta poder confiar en ti. ¡Qué le pollas! No, 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 vámonos, vámonos. ¡Puta! Buenas tardes. No queda ninguno, ¿no? No, ya no queda ninguno. ¿Has ido al barco? Todavía no. Estoy yendo ahora. ¡Me cagaré en la puta madre! ¿Hasta dónde has subido? Y su logro es de subir bastante alto, ¿eh? Pues, pues he subido y he bajado. ¡Ahhh! A ver si puedo dar alguna mano. Ahí estamos. ¡Mobam, mobam! Toma. Bastante triste todo. ¿Qué hay arriba en el barco? Alas. ¿Cuántas? Pues unas. Pues alas nos podemos ir. En cada... Estas hay unas. A ver, hay más cosas. Cosas de diamante. Si alguien no hubiese roto. Es que es para matarlo. Si alguien no hubiese roto la... ¿A qué? ¿A qué? El cofre de Lend. Ajá. Lo podríamos guardar. ¡Eh! Espera, que hay pie a la cabeza del dragón. ¿Vienes o qué? Eh... Estoy de camino. Es mentira. No estoy del camino. Ya, ya. Me imagino yo que no... ¿Qué no qué? ¿Qué insinúas, Ángel? Que no, que no, que no, que no. ¿Qué no qué? Que no me escupas, guarra. Jolín. Pobre Carmen. Puma, pedazo de putas. Esto ya es en 3, 2, 1. ¿Se nos va la luz? ¿No? ¿En serio? Por favor, que no, eh. Me la ha jugado, eh. Me la ha jugado. ¡Uh! Tengo una pala con toque de seda. Toma. Premio. Aunque la pala realmente no... No, la pala es una puta mierda. Eso es el pico, la gracia. Eh... Bueno, mientras vosotros estéis ahí, yo voy a ver si consigo... ¿Unos cuantos ojetes? ¿Unos cuantos? Ojetes. ¡Acahuco! ¿Estás bien, Carmen? No. Pelota. ¡Estás bien, mi amor! ¿Estabas cerca, Josema, de ella? Eh... No. No lo sé. ¿De Ángel? De Ángel sí. Bueno. ¡Vamos a mí! Vamos a ver a por un... Vamos a... Espera, espera. Toma, toma, toma. Estamos en otra parte de allí. Te tira un ojo, ¿no? De Ender. Ah, no. Toma. Cógelo y vuela hasta allá. Yo te sigo. A ver. Uno, dos, tres, uno, dos, tres... Están ahí abajo. ¿Pero abajo del todo? No. Y me ha volado otra vez. Uf. ¿Dónde está haciéndose este el... Está ahí, está ahí, está. El niñito de amor. ¿Los tienes ya? Sí. Muy bien. Yo creo que aquí no queda nada más. La otra torre la hemos visto. Arriba, sí. Sí que la hemos visto. Vale. Las Surkers también. Hemos venido a por mis putos negros. Esto nos lo llevaremos en su momento. ¿Qué? ¿Hemos venido? Creo que no hemos venido. ¿No? Ahí va. Que me han roto. Ah, la pechera. No pasa nada. Tengo otra. Pues no. Aquí no has venido porque hay otra... Aquí sí que hay un... Cofre del... De esos que no hay que romper. ¿De esos que no hay que romper? Sí, sí. ¿Por qué no soltáis perlas? Ah, me soltáis una perla. De esos cuya única función es que dejen las cosas que te llevas de aquí. Ahí va, que viene un... La banda al patio. Otra buena noticia es que tengo un montonazo de Zulker Box. O sea, no me van a poder hacer... Yo quiero una cajita de esas. Tú no tienes... A ti no hay nada. Yo he colaborado. ¡Oh, no! ¡Maldito! ¡No! Necesito que me matéis. ¿Para qué? Yo, yo, yo. Da igual. Yo, yo, yo. Porque me he... Pero o sea, todavía no. Ahora cuando te diga yo. Sí, cuando bajes... Cuando bajes, bajas y ya está. Eh... No. Cuando va... No. Ya te diré yo cuando quiero que me mates. Pero pues... Pero es porque me... Has cogido algo que está maldito. Y no te puedes quitar hasta que te maten. Hasta que me maten o se rompa. ¿Y qué es? Una pechera. Pues... Pues te quedas. Con la pechera hasta que mueras. Me suicido yo y ya está. No, 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 no. Te quedas con la pechera. Me va a decir tú lo me tengo que quedar o no. En mi cuerpo solo mando yo misma. Soy una mujer independiente. ¿Qué dices? No sé, la escucho, Tensa. La escuchas, Tensa. Tengo una shulker. Ah, ah, tienes una shulker. No, la tengo para hacer una shulker. Muy bien. Ay, sí, solo hay un bicho esto. Me dejaste... Aguarraza. Tú no, cariño. Por si acaso, dilo, ¿eh? Sí, sí. Porque he dicho guarraza, pero no es un guarrozo. ¡Ahí va! La banda del patio. Iba a decir, voy a subir hasta arriba y sorprender a José Mabajando con las alas, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no me puedo quitar la... La pechera. Ya, ya. Quería que lo dijeras tú. A ver, si da igual, pues las he guardado en la caja de lento. Esa que voy a romper ahora. Pero que ya da igual si la rompes, porque en casa tenemos una. Y si rompes la de casa, bueno, pues fabricas otra. ¿Y sigue estando ahí? Sí, todo lo que hay adentro se queda ahí para siempre. Parece mentira que tú jugaras este juego antes que yo. Pero es muy poco. Waterdrop. Madre mía, mi trampa de Enderbals es súper efectiva. Me cago en tu puta madre. ¿No quieres saludarles? No. Pero que no les pegues. Se está llevando los bloques. Perdón, creía que eras un Enderman. Vale, voy a... A ver, estoy delgado, pero... Bueno, sigo pensando que he engordado un poquito. Ya, sigo pensando eso. He engordado un poquito. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tengo barriguilla. Pero barriguilla mal. ¿No lo piensas, Josema? No. ¿Crees que sigo igual de delgado que...? Claro, pero son 70 kilos. Bien. ¿Tú cuánto pesas? Yo, la verdad, andaré por sobre los 90. ¿Estás contento? La verdad que sí. No estoy mal con mi cuerpo. Sí, te tocas. Cuando me siento solo, me toco. Te tocas y dices... Sí. Sí. Este es el cuerpo que quiero. Sí. Sí. ¿La Wache está poniendo unas caras? Sí, yo la veo. Yo la veo. No, no hace falta que me gire yo para verte. Tengo el reflejo del... del PC, ¿no te acuerdas? En la otra pantalla es una cámara en directo a la Wache. Estaría guapo. Hago directo de mi novia y sale mal. Gracias por... De momento no hace falta que nos robamos más de esto. Vámonos, Josema. Espera, espera. ¿Que te puedes hacer un cuarto con estos ladrillos? Sí. Por poder, pues. De hecho, de los invitados eres la mejor de todas, así que... Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Que José Agui se hizo bastantes cosas el día que vino. ¿Qué ha ido? No lo sé, nada. Saludar. Buenas tardes, buenas noches. Yo solo quiero. Que yo conozco a mis amigos. Yo sé que ellos están muy interesados en Minecraft. ¡Que te calles! Vamos a hacerles pagar parte del servidor porque yo sé que ellos jugarán y lo pagarán tranquilamente. No creo que no hay ningún problema en pedir dos euros por cabeza. Y quien quiera entrar, pues paga y ya está. Claro. Eso es lo que pienso de ti. Como aquella vez que envío un audio de un segundo y dijiste tú... ¿Sabías lo que os decía el audio? Sí. Porque literalmente haces... Y termina así. ¿Cuántas perlas llevas? Eh... 64. Pues ya, me parece que te sobra ya. ¡Que tengo 13! ¡No, Diego! ¡12 más uno! Pues coge esa mano que tienes Flexiona los dedos por la parte de la falange Y procede a agarrármela Que me crece ¡Qué poético, ¿no? ¡Que no es de usar la espada! Pues si la tengo a filo 5 y no sé cuántos es pa' usarla ¡Mita tu puta tierra! Pero ¿por qué seguimos haciendo esto? Carmen, no le hagas caso Que no hace falta perlas Que sí que hace falta, que sí que hace falta Que sí que hace falta Tú no le hagas caso a él Tú confía en mí Carmen, confías en mí Entonces sígueme Carmen, sígueme Vale, voy, pero este ya está locuro Confías en mí, entonces sígueme Yo te guiaré Yo te guiaré Mientras no mires Pero tú mira al suelo, ¿eh? ¡Ah! No he hecho nada, ¿no? Que mires al suelo Chicos Ya te he hecho otra Es que tú no vayas aquí mirando a la gente a la cara Porque ella va de frente siempre ¡Coño! Ya, pero... ¿Anda estáis vosotros? ¡Ah, amigo! Espera Que la está pasando mal ¿Anda estáis? ¿No vas a seguir cuando lo diga? Puedo intentarlo Puedo intentarlo Sácatela espalla en la boca Es que tengo un gusano en la boca Me he esperado a ver si funciona o no No se lo voy a mentir a funcionar ¡Carmen, aquí! Hasta luego Hasta luego Ya que estás ahí arriba Pilla la fruta esa Tú eres súper normal ¡Ángel! ¡Ángel! ¿Qué? ¿Cuánto me quieres? ¿Ángel? En una escala logarítmica En porcentaje Siendo el cero por ciento Completa indiferencia Siendo un menos cien por ciento Como si fueses el monstruo que hay Espera Que te dejas a la guacha Que es tu responsabilidad ¡No se ha metido! ¡Oigo! ¡Oigo! Llevamos cuarenta y un minutos Ya Son las ocho de la tarde Las siete en Canarias Y este espacio está patrocinado por Ya se os ha... ¡No! ¡No! Estaba esperando cuando saltaba Cuatro coma... ¡Ah! Es el mismo porcentaje ¡Cómo, coño! ¿Me estás siguiendo a mí, Carmen? Sí Pues pues... ¡Jolín! Es que Ángel va muy... ¡Ah, coño! Es que... Desaparece Sí, es que desaparece Ya Eso será Que sí, que sí Que desapareces Pues venís pegados a mí Es que tú vas muy rápido Eres un mierda Ahora hay mucho hueco Vamos a seguir por aquí Yo sé... Yo no sé por qué pensaba Que aquí en elén Había como unas planticas En el suelo Que las quitabas Y daban del pel Y las había Pero era un mod Sí Como lo de que Si metes carne de zombie En el horno Se vuelve cuero Está bien bastante bien, la verdad Eso es una... Una mentira Que se hizo una vez Y la gente lo sigue creyendo Porque en un mod sí que está Pero... Pero que no es verdad, vaya Buenas tardes Me pregunto cómo estará Paco ahora ¿Paco el cactus? Ah, no Paco el pollo Sí, el pollo ¿Por qué llamas a todo el mundo Paco? ¿Por qué? Paco, yo no... Yo... Ni siquiera es un qué Era un hombre bonito Y mi abuelo se llamaba Paco Eso no significa nada Mi abuelo era al tope un galán Da igual He dicho que el nombre no era bonito ¿Tenéis materiales que no sean los que acabamos de pillar? Me refiero que no sean estos Tengo un poco de tierra Tampoco estos Qué puñitazo en la boca tienes Échamelo Échamelo toda encima En plan piedra o tierra o algo de esto ¿Vas a echarlo uno a uno? Sí ¿Se mantienes? Claro Me parece muy fuerte que digas tú eso cuando tú eres el primero que lo echas todo uno a uno ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Quién que te lo repita? ¿Pasado? Ahí lo tienes Ahí lo tienes Cuando se me acabe esto me lo devuelves Anda Toma, ahí lo tienes Qué puñitazo te ibas a llevar Procura, procura ¿Por qué me estás pegando pedrazos en la nuca? Literal, ¿eh? Me estás lanzando piedra contra la nuca En el juego o ahí en la habitación bien chido Bien chido Toma, pues a caso te falta Obsidiana Muy mal tenemos que estar para hacer con obsidiana el camino este ¿Quieres un empujoncito? Sí Ten cuidado, no se te caiga la novia en el agujero Que en el agujero se cae El agujero es como el cementerio ¿Una vez te caes ahí? Ángel, te veo Te noto tenso No, tenso no Así como curvilíneo A ver si podríamos llegar ya con ¿Tú crees? Lo más rápido sería Seguir recto También, es verdad ¡Ah! Espérate ¡No te muevas! Te me empujas ¿Por qué? No tengo piedra Cuando lleguéis tirad un underpearl Yo no tengo Toma Agárramela Tírala, lanzala ¡Qué vulgar y escatológico! ¡Salud! ¡Ah! ¿Pero qué queréis de esto? A ver, un poquito Para la próxima vez que tengamos que... Sí, esto es como Tron, ¿eh? Josema, como Tron Si pillas... Si ya estás una esta sin picar Te mueres ¡Pum! Te he matado Pues no Te mato a ti ¡Hija de puta! A la guacha le da completamente igual ¡Uh! ¡No! Toma Venga, va Vámonos ¿Quién quiere bloque morados? Yo Pues toma A ver, que luego decís que os habéis perdido Toma Toma ¿Para qué quiere la fruta esta, por cierto? Porque si la quemas, da bloque morados ¡Ahí va! ¡Qué cosa más bonica! Sí, de hecho Si ya te has llevado toda la fortaleza En... En kilómetros y kilómetros a la redonda Pues así Tienes infinito de eso Está bien Está benchito De hecho, es realmente la única función de esto Porque nadie se la come La fruta esta ¿Cómo que no? Carmen, ¿has probado a comerte la fruta esta, mora? Sí, sí, lo puedo Claro, es verdad Ella era experta en bancar técnico Ella lo sabe todo Le tienes un poco de... Como así... ¿No? Resquemor ¿Fortaleza? No Pensaba que sí, pero... Dale perla ¿Dónde está, Ángel? Ah, por favor Pero no vende una a una Aquí Dame una perla ender, Joséma Tengo cinco, ¿eh? Carmen, va un negrazo a por ti ¿Cómo lo hacéis? Eh, ven aquí ¡Mierda! ¿Pasa, metido? Sí, ha ido porque es un cobarde Toma, una perla Mi piedra es mi piedra Pero acaba de ser tu piedra, prima Mira, mira, mira este Si veis una fortaleza avisada, ¿eh? Je, je, je Mis pollas ¿Pasa, meterme? No tengo Pues, está acertando Yo lo voy a hacer De hecho Y vosotros por un lado Yo voy por otro ¿Tú crees que eso va a acabar bien? Sí Ah, pues me voy yo por aquí ¿Por aquí? Estoy bien conmigo, ¿no? Así no hace falta que nos vayamos encontrando todo el rato De hecho Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer yo es ponerme en modo espectador Carmen ¡Josema! ¿Qué? En F1 se juega muy bien, ¿eh? Eh, ¡ah! F1 Vale Ya, ya, ya Se juega menos bien ahora Pero estoy en F1 ¿Y qué quieres que haga? Que ya, que ya no hace falta que estés en F1 Ah, vale, vale, vale ¿Ya? Ya me puedo quitar Ya, ya, ya Ya no hace falta que estés en F1 Encuentro salidas Pero no O sea, estoy ahora caminando muy rápido Me encuentro muchas salidas Pero pocas entradas ¿Qué quiero decir? Bueno, yo voy a hacer... ¿No mires algún, Carmen? ¿Qué? Tengo un poco de... ¿Cómo se dice? Un terror nocturno Cuando pienso en Endermans ¿A tú no, Ángel? ¿No te dan pesadillas? Hace poco soñé que tenía que... Fortaleza Hace poco soñé que tenía que... Pero está muy pequeñita Pues si te digo lo que soñé yo hoy No tiene ni barco ni nada O sea, no hace falta que vengáis ¿Ya está? Que no, que no, que no, que no tiene nada No, no, no De hecho está completamente... O sea, no tiene absolutamente nada Es más triste Que el día de José más hizo 20 pagas Que es mentira Y a día de hoy lo sigo manteniendo ¡Vale, Candela, Carmen! ¡Vale, Candela! A ver... Es que están súper vacías estas fortalezas Aquí hay otra pero está vacía... Está igual vacía ¿Y no has visto esa fortaleza que tienes delante, Ángel? ¿Cuál? Esa, esa fortaleza ¿Cuál? Esa que tienes delante Que seguro que hay unas elitros Pero seguro 100% No ¿No has visto esa fortaleza? No, si hay que fortaleza de terapias ¿Ha visto alguna que yo no haya visto? ¡Qué puto madre! No te preocupes Que la que encuentre que esté bien La hacemos Un problema grave de este juego también es esto Las fortalezas son muy pocas Y el end no tiene nada de miga a explorarlo Entonces es un verdadero coñazo El end vienes a por elitos y ya está Claro, o sea, vienes a hacer esto Pero es que lo que es el resto Que no te llama para nada Que al menos le pusieron algo Porque... Antes no era nada Antes no había end Antes de las eritas no había end Matabas al dragón y... Y ya, y ya, y ya Y te comías un chustón Una mierda, pero como el caballo es partero Nunca he entendido esa expresión ¿Quién es el caballo es partero? ¿Quién es el partero? O sea, era un señor que tenía un caballo muy grande El color blanco No sé si es el caballo de Santiago ¿Y qué es Santiago? ¿Quién es Santiago? O Santiago, un hombre que tenía un caballo blanco Abascal, eso El caballo de Abascal me parece que no trota Sí, sí, eso mismo hace cuando... Cuando cabalga el caballo blanco ¿Qué? ¿Cómo es el caballo de Abascal? ¿No sabes cómo es el caballo de Abascal? No ¿Quieres que te haga una pequeña pista? Venga, va ¿Ya? Esta gente no tiene dinero para drogas Eso hace que ir a misa y... Ir a misa y a putas Y criticar a los gays Como los buenos... Españoles tienen que ir a de putas Y cuando su hijo cumpla los 18 Se lo llevará de putas No sé dónde te lo ha sacado Eso es lo que se hacía antiguamente No sé lo que decirte Yo pensaba que era eso de la decafa También, pero también se llevaban a los chavales de putas Para que... Pues eso, para que se desplegaran Fortaleza no, ¿no? Eh... ¿La has encontrado? Yo estoy en ello Carmen, ves a mirar unos cuantos negrazos Espérate que voy a mirarlos Voy a mirarles a la cara Y vuelvo al sitio Prepárate, Carmen Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Pues eso, unos cuantos Pues eso, unos cuantos Me cago en tu madre Ay... Eh, a ver Ven aquí, ven aquí Joder, no hay barco Cholaputas Me hace pensar la suerte que hemos tenido antes A encontrar dos con barco Yo lo que dije Nada más empiezas en un sitio de estos Eso es lo más raro del mundo Qué suerte tuve Lo normal es comerse una mierda Durante horas Hasta encuentre al final algo Ay, jo puta Me pego una galleta que me ha vestido aún Que te deje, ¿qué? Ahí va, tú no tienes el F1 puesto, ¿no? Eh... Espera Así ya me he puesto el F1 No voy a mentir No, ya, pero que estoy cambiando No voy a mentir Estoy saqueando todas y cada uno de los De la portada que me encuentro Porque ninguna hay elitros Que te ha muerto ¡Colman! De la cuchera, ya no tienes cuchera, eh Me salí muy valiente yo ahí, eh Uh, botín Tres Buenísimo Como el mío ¿Eh? El botín, ¿no te acuerdas? No El culo Que dejes de pegarme Que no te he pegado Que sí que me vas a matar Mi cagula, hostia Que dejes de dar con la espada Pero que yo no he sido Carmen Mira, mira mi espada Un momento Mierda, ahora justo Joder Mira Tú Negro Mírame Mira 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 mi espada Mira mi espada Mira mi espada Mira mi espada Mira Voy a guardar Ya, ya lo sé Voy a por agua Mientras 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 Podéis ver a Carmen Por eso Madre de Dios Esta serie Tiene más accidentes Que la genealogía De los borbones Bueno ¿Me quedo hablando yo? Por suerte Tengo habilidades De transmitir Información Cognitivas Por mis Años y años De youtuber Se me ha escuchado De fondo Que quitar Gritillo Inocente Puro Y casto Mira como grita ahora ¡No! Uy Que no tiene la campuesta Que la gente no ve Lo que pasa Y se imaginará Lo peor Que le metió Una garrafa De agua fría En el chocho Ay va Dios ¿Tú te imaginas Esa escena? Perfecto Acabo de ver Una fortaleza Y literalmente La parte de abajo Y un palo Y arriba Nada Como a ti te gusta Ven Carmen Vamos a cambiar de zona Mientras Ángel Está buscando Los litros Nosotros estamos Haciendo cosas Importantes Está para ti Reparación Realmente los endermans Realmente los endermans Son la gente más pacifica De minecraft No buscan No buscan problemas Pero si los Si los buscan Los encuentras Si O sea ellos van a su rollo No quieren nada Pero en cuanto le echan Un mal Un mal ojo Andes más tu mierda Ven aquí Te voy a enseñar Lo que es este barrio Y te revientan Si quieren A ver A ver yo me quedo Con la teoría De la move squad No me acuerdo Que los endermans Son como super simpáticos Y tal Pero cuando le miras A la cara Eh pero que Que estas mirando Imbécil Voy a matarte No se que No se cuanto No te acuerdas De la voz de Cooper Has puesto justamente La voz Esa era insoportable Que tenia La del enderman Si No la de Cooper Era algo así Estoy lleno de mierda Y luego Estaba El zombie Se la ha apoyado Era algo como esto Un poco mas Oye Hago bien la voz De la move squad Ahora ya sabes Lo que puedes hacer ¿Quieres que tengamos Doblarla Un canal de doblajes Hacemos un canal De doblajes ¿Qué? Dale candela Dale candela Ángel Ahora mismo Cuando quieras Puede que esto sea Me cago en tu puta madre Ah que se pegan Entre ellos Que se están pegando Una paliza ¿Hola? Mira, mira, mira Que se pegan entre ellos Carmen Míralos Que no Me han hecho el de pez Y ella Pero que se pegan Entre ellos Jeje Que gilipollas Mirad Ay, verdad No le paguen El vencedor Será el que se lleve El toque de gracia ¿Sabes que esto puede llevar Minutos, no? Ya ha girado un poco el asunto Te ha llevado Se escapa Que iba a ir a decir Que sí Que... ¡Mirad lo que he encontrado! Te ha llevado, eh Después de tanto buscar En survival Que te ríes Que te llamas un normal Te ríes de España Ángel ¿Sabes que no tiene barco? Y hay uno Sí que tiene barco Oye, que muy No va a haber No va a haber barco No me he molestado yo En comprobar que hubiese barco Es de los buenos Pasa que tengo el inventario Bastante inflado Dame la cara Dame la cara A mí me gusta, coño A mí me gusta Espérate que bajo enseguida No te preocupes Me voy a cagar En toda tu... ¿Hacia qué lado habéis ido? Para hacer por orden la... Ah, eh... O tonto el último Sí Bueno Tú ya tienes tus alas ¿No, Ángel? Yo sí, yo sí Las alas son estas Son para Carmen Yo tengo mis alas ya Soy una... Me he ganado las alas Bueno Soy un ángel Que ha sido bueno No... Aunque a lo mejor necesitamos más alas A lo mejor necesitamos más alas para ti Donde está la parte V Centro os apre direito ¡Ay, va, Dios! Ya. Ya lo he dicho, pero lo voy a repetir. ¿Sabéis cómo se...? Me refiero... ¿Sabéis que buscamos cosas, no? ¡Toma! 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 ¡Den, den, den, den! ¡Premia! Si alguien está subiendo por aquí, que no suba. ¡Que no suba! ¡Que no suba! ¡Vamos a ver cuál ha sido el botín! El botín ha sido... ¡Hostia, esto es para mí! Protección 4, rompibilidad 3, protección contra proyectiles 2 y protección contra explosiones 1. Y el otro es... Protección 3 y protección contra el fuego 3. ¡Carmen, sube aquí un momento! Esto quizás lo pueda mezclar con esto. ¡A ver, puta madre! ¿Anda estáis vosotros, chicos? Eh... Con cosas... Carmen, aquí, porfa. ¡Madre de Dios! ¿Será pan ola? ¡Jolín! Curación instantánea 2 y curación instantánea 2. ¡Toma! ¡Ah, que ya estás donde las editras! ¿Tú qué crees? ¡Saldá ahí, hijoputa! ¡Venga! ¡Vente para acá! A ver, pilla lo que hay en este cofre. Equípate lo que haya mejor. Espera, está. Equípate lo que tenga mejor y tal y cual. Y el resto mételo en el de Lend. Para que tengamos el mayor espacio posible. ¡Ja, ja, 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 ja! Y luego lo que te sobretas lo tiras. Yo creo en las hadas. Sí creo, tú creo. ¿De qué es eso? ¿Y ter pan? ¿Así tal cual esa canción? Hasta... ¡Uh! Chicos, tenemos un problema. ¿Qué problema? Eh... No tenemos cabeza de dragón. ¿Se te ha caído? ¡Ajá! Mira que es difícil, eh, que se caiga. Como esa es para ti. ¿Esa? Coño, me estoy... ¡Saldá ahí! Que suerte tiene que yo no sea Brian. A mí la cabeza del dragón me da bastante igual, pero... Ya ves. Está algo muy obsesionado, eh. Las elitras le daban igual. Solo que le va a cabeza, a cabeza. ¡A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza! Chicos, ¿dónde estáis? En ello. En ello es... ¿Dónde? Pues... Haciendo la fortaleza por orden... Oh, vale. Vosotros vais lentos y yo voy rápido. Y no como tú, que vas corriendo a gumiar en las alas. Que total, da igual porque ya tienes. ¡A luego, gilipollas! ¡Uhú! ¡Ay! Espérate una cosa que tú no tienes. ¿Más kilos que yo? No. Bueno, voy a tapear puertas que ya estén hechas. Un título de bachillerato. No, eh... También, pero... Un grado de la escuela. ¿Yo he hecho eso? No, eh... Ahí no hay nada, ¿no? Unas botas... Con fras, guay, bo... ¡Ah! ¿Me haces TP, por favor? Lo voy a preguntar... Llevaba las alas encima. ¿Los dos pares? ¿Los tuyos y los de la guacha? ¿Qué te va a doler más? A mí me da igual porque son tuyos. Me bajas... Estás seguido apañado, hombre. ¿Por qué os habéis dejado todo esto aquí? Es enciencia de... Porque no nos cabía más. O porque a lo mejor lo acabas de... Encontrar. Yo solo te digo que con unas botas de caída de pluma 4 me acabo de caer desde lo más alto de la más alta torre y no me he matado. Pues dejadme tus putas botas. No te dejar un cagarro. ¿Dónde tienes tus objetos? Pues eso estoy buscando... Ponme... Me pongo, me pongo... No te pongo nada. ¿Dónde era? Cerca del barco, lejos del barco. ¡Ah! ¿Dónde era? ¡Que no me acuerdo! ¿Pero ha sido en la tierra esta o ha sido en el castillo? El castillo. Bueno, entonces... Que estás por ahí. Venga, te queda 4 minutos y medio. Creo que es aquí. Creo que es aquí. Creo que... ¿Pero aquí? ¡Tic, toc, tic! ¡Ah! ¡Que necesito un pico, por favor! Voy para allá. ¡Corre, Ángel! ¡Corre! Déjame el pico. Creo que voy a ir a por una batería de agua. Déjame el pico, coño. ¿Dónde es? Escúpe el pico. No te voy a escupir un cagarrón. ¿Dónde están tus cosas? ¿Aquí? Abre. Estás nervioso, ¿eh? Como si te miras perder tus cosicas. ¡Estás en medio! ¡Hijo de puta! Aquí no hay nada, ¿eh? ¡Anda! ¡Si están todas! ¡Mira las elitras! ¿Están ahí? Sí. ¿No se ha perdido nada? No. Está todo aquí. Voy a pasar por encima, ¿eh? Lo que he pillado, lo he pillado. Pero... ¡Ábreme, cabrón! ¡Ay, la puta virgen! ¿Cuál tenía yo? Esto seguro. Y eso también seguro. Y... Esta afuera. ¿Y estos? ¿No? ¿Sí? Va. 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 Y ya estaría. Voy a hacer cam... Eh... Prepárate que nos vamos ya, ¿eh? ¿Dónde llega el follo? A casa y final de episodio. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Vale, voy a buscar el... Seguir haciendo la... Esta. Cuantas más cosas pillen, mejor. Voy a buscar una zona de salida. Pues ya no hay más. Algo... Algo quedará. Si quieres te gumi o todo el edificio. Uy, vos. Sí, sí, no. ¿Tú crees que...? Todo lo que os quepa en el inventario, aunque sean bloques, llevadlo. Me cabe una mierda. ¿Tú crees? Eh... Sí, sí. Yo creo. El asad. Esto va afuera. Esto va afuera. ¡Oh, no! El escudo va aquí. ¿Quieres lingotes de oro, Carmen? ¿Alguien quiere lingotes de oro? Pues hemos perdido lingotes de oro. ¿Lo tienes todo ya? Esto va afuera. Me voy a cagar en tu putísima madre. Lo tenías todo ya cogido, ¿no? ¿Se puede saber a dónde mierda estás metido? Sígueme, Carmen. ¡Árbol va! He cogido la flora, nino. Es que me cae. Eh... Ahí está esto. ¡Oye! ¡Ay, va Dios! ¡Pero cómo lo hacéis para mirarlos! ¿Tú crees que es buena idea...? ¡Me va a matar! ¿Me podéis ayudar? ¡Josema! Yo no me lo explico. Yo no lo miro. Hazme, tepe. Que estaba mirando para arriba y es de ahí, mira... Y literal, he movido un momento la vista. ¡Pero otro lado! ¡Ya trabaja por el culo! Si es que yo no me lo explico, me cago en la puta madre. ¿Está bien? El carné de cuñado te lo traen... ...en días laborales solo, ¿no? Tú puto agárrate. La tuya es más guarra. Mentira, que se limpia todos los días. ¡Qué tal! ¡Te ayudo! ¡Ja! ¿Qué acaba de pasar ahí? Que yo me echo tepella. ¿Tienes perlas, Carmen? Sí. Papela tú. Dile, dile. Papela tú, Moa. Si le dices eso, sale ganando. Ah, no te hemos tapado. Madre mía, José. No estás listo para lo que se acontece, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No tienes perlas, ¿verdad? No, pero no tengo perlas. ¿Tú tampoco? Que no tienes... Bueno, Ángel te hace un TP y ya está. Chao. Sí, venga, va. Ya que estamos. Es verdad que ya... No, pero no lo tendrás si no matas al dragón. ¡Josema, mira! ¿Estás dispuesto? ¿Qué quiere? Mira el acuario. ¡Ah, es por la raza la virgen! ¡Quítame la mierda! ¿Pero por qué? ¿Te has puesto eso de frost? Sí, frozono. Son las botas esas que no te puedes quitar si no mueres, ¿verdad? No. Es un encantamiento y ya está. ¿Y por qué te lo pones? Porque ahora... Porque soy frozono. ¿El agua qué? Ángel. Eres tontísimo. ¡Uy! ¡Quítate las botas! ¡Pero si yo no la he quitado! ¡Ay, va Dios! ¡Es verdad! ¡Por el hielo! Me cago en la puta. No, no. Esto no funciona así. Pues sí. Así sí que funciona, sí. A ver. Funciona. Bueno, vamos a cortarlo por aquí. Como digo siempre... ¡No, espera, 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 espera! Llevamos una hora y 14 minutos, ¿lo sabes? Ya, pero vamos muy bien, me parece. Vamos a cortar volando, hombre, los tres. ¿Tú crees que eso va a salir bien? Sí, sí. ¡Ay, que no me podía quitar la... Josema, matame. ¡No, no me mates, que tengo 29 niveles! ¡No, no, no, no! ¡Yo te ayudo! ¡No, que no me mates, que tengo 29 niveles! ¡Que no, que no, no te preocupes! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame al menos juntar las espadas! Me las vas a juntar a mí. ¡No te cojo y te mato! Eficiencia 5. ¿Hay más eficiencia 5? Sí. No, o sea, 5 es el máximo. Y rompería 3, eficiencia 4... Esto es un carro. Déjame al menos juntarme las cositas. ¡Toma, cariño, un regalo! Mira, ven, Carmen. ¿Dónde estás tú? Que no lo vimos. Abajo. ¿Abajo dónde? Pues ven aquí a la terraquica. Sí, lo mismo. A ti. ¿Dónde está? ¿Lo he perdido? Ah, no, se lo habrá puesto el cabullo este. ¿Y esto? ¿Qué? ¡Ay! Se me ha japao. No sé, últimamente tengo como la mano muy larga. Sí, sí, hombre, últimamente... Siempre ahora me denuncian porque le maltrato a ella. No mientas, ¿eh? Que no te he tocado. ¿Para qué voy a hacer esto? Es el clipo, ya. ¡No! Ahí va, se ha roto el yunque. Bueno, pues ya tengo mis botinas... Mis botas de hierro E. ¿De botas...? No, no, literal. Botas de hierro E. ¿En serio? Es que me equivoca y he puesto una E y me ha costado el nivel. Mírala. Mírala. ¡A buena! ¡Uh! ¡Hierro E! ¡Hierro E! Me pasan las botas de hierro E. Me ha costado, eh. ¡Hierro E! Vale. Sí, mátame, porfa. Vale. Teneré 24 niveles, pero bueno. Espera, suelta las cosas. ¿Qué? Que me devuelvan las cosas, anda. ¡Oh, vaya! Tengo ahora 12 litras. ¡Oh, vaya! ¿Dónde estás, Ángel? Toma. ¡Uf! Al menos ya lo tengo ligado. Toma, toma. Me da las rotas. ¿Qué rotas? Está sin tocar. Está nueva. Está como... No tendrá ni un kilómetro hecho. ¿Un kilómetro? ¿Me faltan zapatos? Pues... A ver... Eso es tuyo. Vamos a volar aquí. No, zapatos de lo bueno. Eso es tuyo. 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 No, 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 no. No, no, yo no tengo más, eh. Vale. Vamos a volar. Espérate, espérate. Filo 3, Filo... O sea, Botín 3, Filo... Espera, espera. Tienes mi espada. Mi espada. La hija de la luna. ¿Hija de la luna? Y mi arco. ¿Ves una espada y mi arco? Hija de la luna. Cítrico Augusto. Ese es el arco. ¿Tú crees que...? Cítrico Augusto. Augusto, el bueno. El bueno es cítrico. Vámonos, va. A volar. A volar. Que vengáis a volar. ¿Qué litro? Si no tengo nada tuyo. ¿Tú no sé quién los tiene? Toma, yo. Toma, también para ti. Eso también es para ti. Eh, José Ma, que le den las alas. Toma, eso también es para ti. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto? Ah, vale. Lo conectaste tú. Hijo de la luz. ¿Dónde has ido, Ángel? Ah. A lo alto de la más alta. No, ahí no, ahí no, Ángel. Ahí no. ¿O sí? ¿Sí? ¿Dónde sí, no? Espera. No es un lugar muy alto, pero bueno. Carmen, vamos a jugar... A ver... Adivinar cómo se usan los litros. Bueno, da igual. Explícaselo. Le das a doble espacio. ¿A qué sabe ella más que tú? Otra cosa es que me salga. Que sí, que sí, por eso lo digo. ¡Vuela, pájaro! Te miramos. ¡Vuela, Ángel! Ahora tú. ¡Toré! Ahí va. Ángel, Ángel, Ángel. ¿Qué? Revolución. Sí, sí. Que se están congregando. Se está en auto, ¿verdad? Hay que hacer ya al alcalde y todo esto. Bueno, ya, así que... Bueno, sí. Vamos a cortarla. Como digo siempre... Por cierto, este era de episodio 29. ¡Chao! Ah, 29. Allá, así que todo sé con los ambulantes. Lo que vamos a hacer. ¿Qué? Lo que vamos a hacer. Lo que va a hacer. Ayudere, yo sé si la pierna.